Soy persona honesta y digo la verdad, y no tengo miedo a nada, porque yo no estoy aferrado al cargo. He aprendido en mi vida a poder sobrevivir con mi trabajo, con mi estudio. El presidente del Consejo de Ministros Soy persona honesta y digo la verdad, y no tengo miedo a nada, porque yo no estoy aferrado al cargo. He aprendido en mi vida a poder sobrevivir con mi trabajo, con mi estudio, y no solamente mendigando puestos como lo han hecho otros en 200 años de vida republicana. Bueno, pareciera que el primer ministro, Aníbal Torres, avisora que le quedarían pocos días en el gabinete de nuestro gobierno, que le quedarían pocos días en el cargo de primer ministro de Estado. Lo cierto es, y confirmado está, que el presidente Pedro Castillo evalúa cambios en el gabinete. Eso lo ha dicho el mismo Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior. Así que vamos a esperar finalmente qué es lo que sucede.